¡Gracias! 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 Qué bonito. Muchas gracias. Buremi pone un aplauso imperial, digno de él y un bravo. Muchas gracias, bro. Cristi. Ah, que es muy bella la canción. Claro que sí, me super gustó. Cristinita Dianey, bienvenida, princesita. Ajá. Y vemos por acá que hay algunas cositas que pusieron en lo que yo estaba bailando. Este payasito Chinchurring colocó un pajarito musical y un bocinón deluxe. Buremi puso un alf con su pulgar hacia arriba. Al MDS pajarito musical y unas manitas indicando que le gustó mucho, que lo que baila igualmente el payasito Chinchurring y Buremi un bocinón deluxe. Cristi otro. Al MDS un pajarito musical. Y Cristi unas manitas también muy bellas de las cuales dentro de ellas hay una luz muy brillante que brota. Muchas gracias. Igualmente el payasito Chinchurring. Muchas gracias. 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 Gracias.